Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Carlos Félix Cuello, salubrista, epidemiólogo. A propósito de la situación del COVID-19, que hemos visto incremento, la presencia de nuevas variedades o cepas, y queremos conversar con el doctor Félix Cuello. ¿Por qué? Porque Carlos Félix Cuello ha dado un seguimiento permanente al comportamiento del virus de República Dominicana, siguiéndolo por regiones, por provincias, contrastando las informaciones que surgen desde el sector privado público y tiene un punto de vista y tiene recomendaciones que hacernos. Por eso hemos querido conversar con él. Bienvenido. Bien, estamos en nuestra casa. Así es. Vamos a ver, he visto siempre que tú colocas algún tipo de información. Vamos a hacer una especie de mapeo general de cómo está el COVID en República Dominicana. Bueno, el COVID está muy activo en República Dominicana, está muy diseminado. Sabe que yo sigo 23 provincias desde un principio, el primero de marzo del año pasado, y eso me permite a mí darle un seguimiento de manera estricta en mi condición. A la evolución, sobre todo. Correctamente, a la evolución del virus, porque aquí hay muchos intereses y muchas posiciones que se dan en función de la situación nacional y la situación internacional. Tú sabes que con relación a esta pandemia, una pandemia tiene varios indicadores que son fundamentales y determinantes para ustedes poder darle el seguimiento al comportamiento. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, están la tasa de positividad. ¿Qué eso es? Eso es, por cada cantidad de pruebas que usted hace, los casos que usted identifica. El porcentaje que sale es gente positiva. Eso se llama tasa de positividad. Tasa de positividad. Esa tasa de positividad, en fines de controlar epidemia o pandemia, debe estar por debajo de 1%, siempre. Por debajo de 1%. ¿Y en cuánto está ahora? Ahora mismo está en promedio a 21 y algo por ciento. Muy alta. Muy alta. ¿Y la otra, el otro indicador es? La tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? La incidencia son los casos nuevos que se van reportando día a día, día a día. Entonces, eso le da a usted en comportamiento, cómo el virus se está... Dónde tiene presencia, dónde está más activo. Correcto. Y otra variable importantísima. Perdón, entonces, ¿se mide también la tasa de incidencia? Sí, se mide también. ¿En cuánto está? Correcto. No, la tasa de incidencia está en las 23 provincias, está por encima de un 100%. En las 23 provincias que sí. ¿Por encima de un 100%? Toda, todas las provincias están por encima de un 100%. La que menos está es un 100%. Yo traje posible un dato, un cuadro que se puede hacer. Sí, vamos a ir colocándose. Correcto. El otro indicador. El otro indicador es la tasa de infectación del virus. O sea, ¿qué tanto el virus infecta? La tasa de infectación debe estar por debajo de uno, de dos. Este virus infecta, cada persona tiene la posibilidad de infectar tres y cuatro. O sea, que... Ah, bueno, es como se disemina. Exactamente. O sea, si alguien está contagiado... ¿A cuánto tú contagias? ¿Cómo puede contagiar? Correctamente. Entonces, debe ser en promedio... Por debajo del uno debe estar. O sea, una persona contagiará a uno. A uno o dos. Y ahora estamos... Ah, no, por debajo, va por dos. O sea, cada persona por lo menos va a contagiar a dos. Exactamente. Bien, importante. Y otra variable clarísima es la cantidad de pacientes que usted egresa, o sea, que le da la de alta. Que ya han sido tratados. Que ya han sido tratados y hay que la de alta. Porque si ese indicador le dice a usted que usted identifica, por ejemplo, cinco casos, y esos cinco casos lo ingresa, y lo que usted hace es que egresa, o sea, que da de alta a dos, significa que se le va acumulando los lugares de atención. Y se va... Exacto. Y eso es una variable... Se van congestionando. Se está midiendo que hay problemas. ¿Cómo andamos ahí? No, estamos... Problema porque tenemos casi 50 mil personas activas. Sí. Que están activos. Sí. Que las autoridades... Puede decir que están tratándose pero que no se le han logrado sanar. No, hay 50, alrededor de 50 mil ya que están activos. Entonces esas cuatro variables son claves para que un sistema de salud mira cómo va el comportamiento de esa pandemia. Y en República Dominicana, en el caso, por ejemplo, de la tasa de positividad, nunca ha estado en términos genéricos por debajo de dos dígitos. Nunca. Por debajo de un 10%. Nunca. ¿De cuando comenzó hasta ahora? Nunca. Solo en algunas provincias ha estado, y alrededor de 6, 7 y 8 provincias, por debajo de 5%. Esas son quizás las más despobladas. Exactamente. Y las que menos trascendencia tienen. Menos actividad. Desde el punto de vista de la importancia económica, social y cultural. Y están no en el centro, sino en la parte de la... Por eso que tienen hasta menos tráfico de personas. Entonces, esos son elementos claves, porque en función de eso, la política sanitaria de cualquier país tiene que asumirse, tiene que planificarse, tiene que adoptarse. Obviamente, he venido diciendo hace tiempo que este problema no está controlado, que este problema está descontrolado, que te lo están diciendo las variables. Pero, tú sabes que también esta pandemia depende de la naturaleza de los sistemas de salud, de la política que los gobiernos apliquen en función de los sistemas de salud. Tenemos, se puede decir que en República Dominicana, tenemos un real sistema de salud. Y cuando digo un real sistema es que haya de verdad una dirección nacional, que independientemente si el lugar en que se asiste el paciente es público o privado, sea el estado que tenga la dirección. ¿Existe eso aquí? No, 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 no. Porque tú sabes que aquí lo primero que hay, que hay un sistema de salud que es, sea... Que le llaman sistema. Sí, en términos teóricos, figurados. Acá hay un sistema de salud que tiene alrededor de cuatro variantes, con la famosa ley de seguridad social, 47.1 y la ley nacional de salud, 47.1. El gobierno tiene un papel que le han dejado, el papel es supuestamente de supervisar y vigilar. Después está y de dar algunos servicios en algunas áreas. Después está el sector privado que tiene función de dar servicios, en términos que es la parte... No, no, pues todo el tema de la ARS también. No, no, eso, la ARS y la AFP, eso son... Esa es la naturaleza de los sistemas de salud. El gobierno tiene poca capacidad de juego, porque incluso en el sistema de salud hay una parte que se le llama la ley de veto, la posición de veto que tienen los diferentes sectores en la seguridad social, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es que cuando determinado tipo de política no le conviene o le beneficia a uno de los sectores, sea el empresariado. Eso se parece al Consejo de Seguridad de la ONU, que es de otra potencia. Exacto, eso mismo. Lo copiaron. Eso mismo. Yo vi que el presidente del Colegio Médico recientemente, el doctor Waldo Arias Suero, dijo que el Colegio Médico propuso, no, 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 que la prueba PCR se siguiera aplicando a toda la población y que eso se asumiera, ¿verdad?, desde las ARS. Bien, pero... Y que ellos vetaron y no se pudo. Bueno, porque eso es parte de la naturaleza del sistema. ¿Es que los médicos ahí no tienen prácticamente ninguna incidencia en el Consejo Nacional? No, no, yo no, no, nada ahí. Eso es, ahí nada más deciden los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Los trabajadores, una representación. Ah, no, sí, porque eso son... Hay que ver la legitimidad. No, esos son otros, pero en términos del sistema de salud. Entonces, y la estructuración del sistema de salud pública dominicana está basado, no es una visión, aunque está contemplado en la ley, pero eso es una apuesta ahí, porque los que dirigen este país, los que lo han dirigido, no están de acuerdo con esa visión de la salud, que es lo que se le llama una estrategia de atención primaria de salud, que es lo que le llaman primer de atención. O sea, que comenzamos fallando porque no tenemos un real sistema. No, aquí los que son hospitales, que hay provincias, moles en provincia de hospitalaria, pues si tú te vas a nivel comunitario, a nivel territorial, no existe una estructura sanitaria que sea capaz de darle seguimiento a los que son el 70 y el 80% de los problemas de salud en cualquier parte del mundo. Bien, entonces, para desgracia nuestra, nos atrapó esta pandemia con esa debilidad. Pero, como dicen un refrán popular de campechano dominicano, con estos bueyes es que tenemos que arar, mientras tanto. Entonces, viendo esas debilidades de un sistema que no es sistema de salud, tenemos la pandemia, ahora mismo la vemos en expansión, y tú has hablado de los indicadores, cómo andan. Entonces, vamos a ver qué tú recomiendas que se haga, pero eso vamos a verlo después de esta pausa. El doctor Carlos Félix Cuello, salubrista y epidemiólogo, es nuestro invitado de este día, que hay que decir que el doctor Félix Cuello ha dado un seguimiento constante al comportamiento de la COVID-19 en República Dominicana y ha mostrado preocupación por lo que ha visto. Ya nos habló de los indicadores, sabiendo las debilidades de esto que llaman sistema de salud dominicano, vamos a ver cuáles recomendaciones se pueden hacer para que por lo menos tratar de que no sea peor la cosa. Bueno, eso es también otra parte importante y complementaria, porque si bien es cierto que hay un sistema de salud débil, lo que dirige la política sanitaria también es determinante para usted entonces reajustar y usted puede adoptar medidas que por lo menos atenúen lo que son las consecuencias en los sectores de menores condiciones. A propósito de eso, usted dijo una cosa en estos días que me llamó la atención, usted decía que al presidente no se le está diciendo la verdad. No, sí, claro, claro. ¿Quién no le está diciendo la verdad? El gabinete de salud. ¿Le está mintiendo al presidente? Claro, y dentro del gabinete de salud los técnicos que están ahí, que se supone que tienen nivel de formación técnica. ¿Por qué usted dice que no le dicen la verdad al presidente? Porque no se está correspondiendo el comportamiento de la pandemia con los datos que están manejando y están siendo sesgados con relación al comportamiento y la forma de comportarse el virus. Y como el presidente no es médico y no solo que no es médico, sino que no es epidemiólogo ni saludurista, cree en sus asesores. Pero aquí hay un problema central. ¿Por qué la situación de la pandemia ha llegado a donde ha llegado? Bueno, porque aquí hay, tú sabes que hay dos concesiones en el mundo con relación al funcionamiento del mundo y de la sociedad. O sea, en este momento y anteriormente también con la gestión anterior, pero aquí está más arraigada. Aquí se tiene una visión que no se puede parar la actividad económica de la República Dominicana, porque si usted paraliza la actividad económica entonces usted va a tener problemas. Eso tiene una parte que es verdad, en términos relativos, pero hay otra parte también que es determinante. Si usted cree que los problemas de un país están en función de lo que produzcan y no en función de garantizar que la producción, los que la producen estén en condiciones de producirla, usted lo que va a generar es un problema de permanencia, de prolongación de esta pandemia. Me explico. Aquí hay un problema de salud a nivel mundial, porque esto es una pandemia. Los problemas de salud están por encima de la producción económica, porque incluso si no se asume así, ningún trabajador puede trabajar si está enfermo. No, no. Si no hay calidad de vida, no hay calidad productiva. Entonces, el que se muere es lamentable, pero eso no tiene forma de recuperarse. Si una economía tiene crisis por un problema, tres, cuatro, cinco, seis meses, esa economía puede resolver su problema porque puede reactivarse de diferentes formas. Es un problema de visión y de concesión de los problemas de la sociedad. Este equipo que está aquí, es un equipo eminentemente privatizador. Neoliberal privilegia los problemas económicos por encima de la salud, que es un derecho humano. Y eso es lo que ha estado comportándose en República Dominicana desde el gobierno anterior y este le ha dado continuidad. A tal punto que privilegia, que pase lo que pase con República Dominicana, no se pueden adoptar medidas que son imprescindibles para usted controlar una pandemia. Por ejemplo, ¿cuáles medidas? Por ejemplo, en la etapa que estamos tratando, una etapa de colapso del sistema de salud en el Gran Santo Domingo, y ya va a nivel nacional. Usted tiene que adoptar medidas que son tediosas, pero son necesarias. Aquí hay que explicarse un toque. Primero hay que programarse, en este caso, por dos meses, elaborarse un plan de trabajo, una estrategia de trabajo que implique medidas epidemiológicas y sanitarias para evitar la transmisión y cortar el mecanismo de transmisión del virus. Por ejemplo, doctor, a mí me llama la atención lo siguiente, y ya varios médicos lo habían advertido, ahora que venía, hubo la celebración del Día de las Madres, aunque en un lugar de trabajo se tomen ciertas medidas de distanciamiento interpersonal, haya desinfectante, si esos trabajadores y trabajadoras tienen que venir en el transporte público que conocemos aquí, de guaguitas atestadas, o carros, no estamos haciendo nada. Entonces, ahora el sector público, el Ministerio de Administración, después de las últimas medidas, dijo, no, vamos a comenzar de nuevo a intercalar la presencia en las oficinas, el que pueda trabajar de la casa a la casa. Entonces, ¿se puede hacer eso también con empresas que emplean mucha gente en el sector privado? Claro, claro, claro. ¿Eso es lo recomendable? Claro, el Ministerio Público oficializó eso, porque ya había muchas instituciones del Estado que estaban decidiendo que la gente, el 50% se vaya, porque las instituciones del Estado están llenas de esta pandemia, porque es que a nivel nacional es que está la pandemia, y las instituciones no se escapan de eso. Entonces, ellos oficializaron eso, porque ya los directores estaban adoptando medidas y ya había problemas. Aquí hay que adoptar un toque de queda. ¿De qué hora? Desde la una de la tarde mínimo hasta las cinco de la mañana. Una de la tarde. Sí, por 15 días, flexibilizado. Terminado esos 15 días, usted da 15 días de flexibilización. ¿Por qué 15 días de flexibilización? Bueno, porque usted es un país que depende de una economía de alrededor de un 55% de gente que vive de que llueva o no llueva, que es la famosa economía informal. Entonces, a esa gente usted tiene que permitírsele un rejuego para que no se muera de hambre. Entonces, aparte de las medidas de ayuda que puede abordar el gobierno en lo que se va resolviendo el problema de cortar la transmisión. Digamos 15 días de una de la tarde a cinco de la mañana. Más 15 días de flexibilización. ¿Y cómo sería esa flexibilización? Esa flexibilización implicaría entonces que se vuelve a la actividad normal, pero no en el 100%. Si no, entonces usted aplica una política de control a nivel de los diferentes servicios, de todo tipo de servicios. Si son empresas, usted puede aplicar un trabajo de manera presencial de un 50% del personal. Si a nivel de servicios, bares, como son restaurantes, como son cualquier tipo de actividad económica, también un 50% de presencia. ¿Y el transporte, por ejemplo? También el transporte también debe aplicarse un 50% en la flexibilidad. Aunque todo el mundo sabe y ese es un problema que tenemos en República Dominicana, que aquí no se respeta nada. Pero eso es parte no de la gente, eso es parte también de las autoridades, porque la autoridad sabe que acá hay una pandemia y los primeros que hacen eventos públicos son ellos y hacen actividades masivas y no respetan eso, entonces la gente tampoco va a respetar. Entonces, eso es con relación... El Congreso es una cosa que mueve a chistes, pero es una tragedia. Que un diputado se presenta sabiendo que está infectado y declara que él tiene COVID. Bueno, porque ya tú sabes... Esa es una cosa que... Ya tú sabes la cara. No sabes ni cómo calificar. Entonces, esas medidas son impresionantes para cortar los mecanismos de transmisión que está permitiendo el virus. No puede permitirse que circule a nivel nacional toda esta cantidad de gente porque ese es el caldo de cultivo para el virus. Entonces, una cosa, doctor. Bien, supongamos que se aplique así, de verdad, porque le queda una de las tardes a cinco, usted dice que después de 15 días se da cierta flexibilidad y entonces, supongo que ahí... Continúa el... Sería una observación estricta al comportamiento del virus. Claro, claro. ¿Cómo se hace ese seguimiento desde el punto de vista médico? Ah, claro. Aquí también hay un problema. Lo que usted no busca no encuentra. Eso es como medicina. Si usted va con un paciente a un consultorio o a una emergencia con un determinado cuadro clínico, si usted no piensa en una enfermedad, usted nunca la vaya a noticar. O sea, en epidemiología, la epidemiología es una parte de una ciencia y la supública es una técnica de ciencia. Si usted no busca dónde está el virus, en qué lugar está, quién lo está transmitiendo, cómo lo están transmitiendo, de qué forma se transmite, usted no tiene mecanismo para controlarlo. Entonces, en República Dominicana debe de aplicarse alrededor de 20 mil pruebas por día. 20 mil. 20 mil por día en función de la población que tiene el país. ¿Y cuántos están aplicando? Aquí se aplican alrededor de 3 mil, 4 mil, 5 mil. O sea, que estamos por debajo de la cantidad. No hay forma que identifique el virus porque el virus está por delante de usted. Usted nunca va a identificar el virus para saber. Pero cuando se aplican 3 mil, ya quizás hace falta otras 40 mil. Pero nada más en el litriter, hay que aplicar alrededor de 8 mil pruebas, nada más en el litriter. Diario. Por la población, claro. Aquí está, entre el litriter a Santo Domingo, hay alrededor de 4 millones de personas, casi el 35% de la población. ¿Cómo te va? Aquí hay veces que se aplican 200 y 300 pruebas en el litriter en Santo Domingo, alrededor de 300 igual por día. Se aplica. Es una barbaridad. Pero cuando usted ve que en el país se aplican 5 mil pruebas, salen de una vez mil y pico de casos. Porque esa es la realidad que hay en República Dominicana. Aparte de esa prueba. Importante ese dato. O sea, cuando se registran es porque se ha hecho la prueba. Lo que quiere decir que si estamos con una cantidad de pruebas que no se corresponde con la necesidad, no se han detectado más casos porque no se han hecho pruebas. Claro. Y eso explica que la gente cree es que es un rebrote y es que ha estado ahí. Exacto. Por tanto, esa información que están presentando de ahí a las autoridades no son reales. Por eso que usted dice que al presidente le están mintiendo. Le están mintiendo porque ellos saben que aquí no están esa cantidad de casos, que aquí hay mucho más. Pero no solo eso, en los mismos boletines que presentan ellos todos los días se dan cuenta cómo se está dando el comportamiento del virus. Porque ellos dan datos. ¿Cuál es la lectura en esos boletines? Bueno, esos boletines tienen la siguiente lectura, que la tasa de positividad se va aumentando, se va aumentando. Pero, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo calculan ellos alguna variable? Y la gente entonces la ve genérica. Bueno, ellos calculan variables desde el primero de marzo hasta el último boletín. Y esa variable, si tú haces un promedio, obviamente te va a dar baja. Porque el virus tiene una preocupación entre 0 y 14 días. Si tú lo evalúas un año, entonces el resultado que tú vas a tener... Estamos viendo parte de los seguimientos que usted da. Esa es la tasa de positividad. Correctamente. Esa es la tasa de positividad que le da una idea a uno cómo el virus se está comportando. El promedio, yo hago un corte cada 21 días, voy para el número 11. El promedio de la tasa de positividad aquí está 21.70. Esto está descontrolado. 21.70. 70. Recordemos cuál sería el porcentaje. Lo recomendable para decir es que un virus está realmente controlado por debajo de uno. de uno y estamos en más de 20. Se permite como promedio porque aquel día no, no, por eso estamos volviendo en promedio. Se permite que se maneje entre uno y cinco que es un problema de manejo entre uno y cinco se permite que se maneje para usted decir bueno, estamos controlando la situación pero usted pasa de dolor y todo hacia arriba le está diciendo ese problema de ese país de ese microorganismo o de esa enfermedad o lo que sea está descontrolado. Otra cosa doctor es posible una pandemia como esta y en países que están tan interconectados nosotros estamos en un lugar que somos islas y en este caso una isla compartida entre dos países que se pueda en un territorio si no hay algún tipo de acuerdo regional por lo menos que se actúe en base a cierta coordinación ¿es posible eso o no es posible? Vamos a la pausa y usted me va a responder. Situación de COVID en República Dominicana con el doctor Carlos Félix Cuello ¿es posible una coordinación internacional para que sea más fácil enfrentar esta pandemia que afecta a todo el mundo? Claro que sí es posible pero hay entre juego lo que te decía ahorita con relación a los intereses a la naturaleza de cada gobierno y la relación que tenga cada gobierno pero es posible recuerdate que cada país tiene su autonomía tiene su autodeterminación hay un organismo que aparentemente lo regula que en este caso es la OMS pero que no le hacen caso la potencia sobre todo no le hacen caso claro porque la coordinación más grande a nivel mundial con esta pandemia era vinculada a las vacunas a los proyectos de vacunas que hay que no hay ninguna vacuna nada y donde le van a entregar a la OMS 2 mil millones y 12 de vacunas para repartir a los países pobres los países que tienen pocos recursos sin embargo los gobiernos principalmente los países Estados Unidos sobre todo le dijeron que no que no que están primero sus intereses primero la gente de ellos y después lo que sobre empiezan a distribuirse es un problema de colaboración la misma OMS lo que está llorando que esos países que son egoístas el Papa también está diciendo pero que lamentablemente la OMS no puede obligar a esos pulpos entonces eso implica que no la posibilidad real de coordinación son muy limitadas pero coordinación entre iguales porque yo digo aquí estamos nosotros uno no sabe la situación de Haití ese pobre país tiene una situación que de hecho no sabe que información oficial hay pero nosotros debemos cerca por ejemplo a una de estas islas que tienen un cierto nivel de desarrollo en el Caribe que son algunas adscritas esas potencias europeas pero tenemos Cuba que tiene un sistema de salud que ha sido reconocido puede haber algún tipo de intercambio de información de cómo hacer las cosas mejor no es posible no es que hay muchos intereses políticos que están por encima de esos intereses nacionales por ejemplo la vacuna de Pfizer no puede circular no puede llegar a la República Dominicana como debe de llegar a donde llegó a los Pfizer a Estados Unidos donde llegó Pfizer en esta zona Pfizer no hizo acuerdo con Argentina porque el acuerdo que tiene el contrato que tiene Pfizer para facilitar esa vacuna atenta contra la soberanía de cada país usted tiene que entregar en función de esos acuerdos hasta el banco central ponerlo de garantía todo la pero bueno por suerte hay otros países que producen y nosotros estamos comprando vacunas chinas si pero no China fue la decisión de comprar vacunas chinas fue un problema ya de desesperación del país si bien pero que bueno que se hizo porque si estuviéramos esperando la famosa vacuna norteamericana nos lleva aquí en los tragos bien pero China ha estado respondiendo en función a contrapelo por un problema de lucha de interés económico y político y está facilitando vacunas pero por ejemplo ahí está la Spuny 5 que está disponible ahí que está que se pudo y que dicen que es muy buena no que hasta el día de hoy los tíos confirmados son mejores que toda la que ha salido porque lo que me dicen es yo no sé de eso que esa es la única que se ha hecho a partir del virus vivo no 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 eso es al contrario al contrario tienen una tecnología en base a virus muertos que son atenuados que son los adenovirus si no se utiliza un vector si pero pero que no es que las otras son creadas en laboratorio no no hay dos no hay dos vacunas que son la Pfizer y la Moderna que son creadas con tecnología nueva con estrategias nuevas que son el ARN ¿por qué la Spuny es más segura entonces? bueno ellos tienen una experiencia con relación al coronavirus porque ellos desarrollaron una vacuna en base a un coronavirus tenían esa experiencia acumulada y la utilizaron entonces sacaron más rápido pero el caso es que vamos a contar con la China mientras tanto porque yo creo que esas cosas norteamericanas no van a llegar nunca aquí pero que ahí donde está el problema ¿por qué usted no tiene y hace los esfuerzos? nada más tiene que ponerse en contacto con Putin y ya para que le mande la vacuna y se la puede mandar como se la mandó China ¿por qué usted no hace contacto con Cuba? que Cuba no está aplicando ninguna vacuna está en su proyecto y ya Cuba lleva un millón y pico ya vacunados calladitos con su proyecto que tienen ellos vacunados y empiezan una vacunación masiva ahora en junio y terminan ellos en diciembre el 100% de su gente porque tienen 5 vacunas tienen 2 ya en fase 3 que es la que están aplicando de producción local pero antes ellos habían usado también la Sputnik me parece no no yo no usaba ninguna ninguna extranjera ninguna nada más ellos la de ellos porque es una decisión de ellos ah pero no pensé que ellos antes habían vacunado no no la de ellos ellos llevan un millón y pico con su vacuna ¿por qué no llaman a Diacanel y hace un acuerdo? porque ese no es problema no vamos pero no solo eso no además el socialismo no se pega no es un virus no porque hay gente que cree que se va a pegar pero es que esto de vacunas hay muchos intereses Donald Trump llamó a Bolsonaro en Brasil le dijo que cuidado con comprarle Sputnik muchos intereses como ese era un perrito fiel le dijo que si ahora tiene un lío ahora tiene un tremendo intereses que hay tenemos que irnos doctor su recomendación final a la gente bien bueno a la gente la recomendación es lo mismo que le hago al gobierno nosotros tenemos ya un año y dos meses con esta situación está bajo nuestro control hay que aplicar medidas estrictas diferentes a las que se están aplicando ahora tiene que aplicarse lo que he planteado el toque de queda la flexibilización aumento de vacunas la gente tiene que entender que esto mata que el país tiene un problema de casi colapso general que no tiene que estar acumulándose en todo tipo de actividades que dejen eso que le llaman de que teteo que se olviden de eso si no van a estar yendo el teteo se va a traducir en cementerio en cementerio y en llenar la UCI a nivel de los hospitales y la clínica tiene que hacer conciencia que esto es un problema que está fuera de control y si no nos cuidamos quien nos va a cuidar a nosotros entonces es un momento difícil y delicado y lamentablemente el tiempo ya ya se ha ocurrido muchísimas gracias doctor hermano querido amigo Félix Cuello que es un epidemiólogo y saludista y que da seguimiento ha dado seguimiento desde el primer momento al tema de la pandemia de la COVID en la República Dominicana muchas gracias igual a ustedes amigas y amigas y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal ¡Gracias!